¡Atención! ¿Cómo me dijo el señor Guerrita? Señoras, señores, llegó el momento. El reto. Siga malos pensamientos. El reto. ¿Conoces al detalle todo lo que pasa en el mundo cada día? ¿Lees hasta la última coma de todas las noticias que se publicaron? Comproba si estás bien informado en... El reto. ¿Lo qué? El reto. Atrévete a responder este test sobre las principales informaciones de las últimas horas. ¡Oh, es tan difícil! ¿Estás listo para... El reto? Amigas, amigos, ¿qué tal la información subrayando la noticia? El economista Vergara... Amigas, amigos, amigos, amigas, 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 amigas... ¡La información en el reto! Y ahí vamos con el primero. Y ahí vamos con el primero, ¿eh? A ver cuánto sabe la gente de información nacional e internacional de lo que ha pasado en estos últimos días. Vamos a llamar primero al 363. Termina en 363. Ahí vamos. Ahí suena. El reto. Buenas tardes. Suena. Estamos en el reto. ¿Cuánto sabe de lo que está pasando en Uruguay y en el mundo? El reto. Hola. Hola, el reto. Buenas tardes. No. Sí. 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 ¿Quién sos? Alison. ¿Cómo? Alison. ¿Cómo estás, Alison? Bienvenida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿No querés? ¿Qué pasó? ¿Estás en tu casa? Sí, estoy acostada. ¿Estás acostada? Te despertamos, mi amor. No. Estaba escuchándote hace días que no te escucho. Uy, ¿por qué, Alison? ¿Qué te pasó? ¿Para qué hacemos el programa? ¿Eh? Para que la gente lo escuche, ¿no? Para que hace días que no te escucho. ¿Qué es esto? Está, porque está, no sé. Andaba limpiando, haciendo otras cosas. ¿Con quién vivís, Alison? ¿Qué pasa, Alison? Con mi novia. Ah, pensé que no sabías con quién vivías. ¿Todo bien, Alison? Sí, ¿vos? Bien. No, que estás en la cama todavía, ¿no? Sí. Bien. Cuando uno se tira a la cama a dormir un poco a la tarde, ¿se tira con camisón, ropa interior o con la ropa? Según. ¿Vos, en este momento? No, con ropa porque hace frío. Hace frío y estoy lejos de gas. La acosté porque tenía frío. Sí. Viste que uno se acuesta cuando tiene frío, tenés razón. Bueno, Alison, calentate. A ver, te voy a ayudar, ¿eh? ¿Querés que te ayude? ¿Querés ganarte los pequeños electrodomésticos de enyuta? Y bueno, sí. Una batidora no me vendría mal. No. Bueno, no. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te voy a ayudar. La primera es una cafetera. Ah, bueno. Y ya sabés, mi vida. Contestás bien tres, te llevas la cafetera. Y después, cuatro y cinco, dos electrodomésticos más. ¿Estás lista? No, pero bueno. Está bien. ¿Estás en la cama? ¿Estás boca arriba o boca abajo? Boca arriba. Claro. No te me pongas boca abajo. No porque no me guste, sino porque no... No, pero ahora ya estoy nerviosa. Está nerviosa, pero por eso te hablo, para que se te vayan los nervios. Qué cosa. ¿Eh? ¿Cómo? Qué cosa. Bueno. Alison, primera pregunta. ¿Cuánto Roland Garros lleva conseguido Rafael Nadal? Ay, no. Mi suegro me mata en esta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabe... Porque es re fanático. Qué fenómeno. 10 puntos el tipo, ¿eh? Fanático de Rafael Nadal. Claro. ¿Y yo qué sé? Tirá una cifra. ¿Y del uno al cuánto? Tirá una cifra redonda del uno al diez. Tres y diez. ¡Sí! ¡Uf! Ay, ay, ay. Cómo me costó esto, por Dios. Alison, segunda pregunta. Si contestás tres, te llevo a la cafetera, ¿eh? Segunda. ¿Qué selección se consagró campeona del Mundial Sub-20? Tres, dos, uno. ¡Afuera! ¡Que descanses! Ay, 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 ay. ¡Qué país! Ay, Dios. Ay, ay, ay. Ahí vamos con el siguiente. Estoy, estoy en eso. Estoy en eso. Siete, siete, tres. Próximo teléfono. Siete, siete, tres. Ahí vamos. Peti, para mí que estaba duro. ¿Hola? ¿Sigue el reto? Sí. Sí. Peti, te estoy escuchando. ¡Muy bien! ¿Quién es? Leticia de Tocórenmo. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, ¿estabas escuchando? Sí, pero estaba un poquito más atrasado. Sí, claro. Bueno, bajá el volumen de la radio, ¿eh? Bueno. Leticia, ¿sabías cuántos Roland Garros había conseguido Nadal? No, nunca había. Bueno, ¿ahora sabés? Sí, sé. Bien. Bien, sí, pero no es lo que estábamos preguntando. Ah, bueno. Lamento, Leticia. Ahí va. Sí. Primera pregunta. Sí. ¿Qué selección se consagró campeona del mundial del Sub-20? El Sub-20, Inglaterra. ¡Correcto! Vamos todavía. Correcto. ¿Con quién estás, Leticia? Con mis hijos. Con tus hijos. Muy bien. ¿Qué edades tienen tus chicos? Diecisiete y once. Bien. Correcto. Leticia, primera pregunta bien respondida. Dos más y te ganás la cafetera, ¿eh? Segunda. En las últimas horas se decretó la esencialidad de qué servicio. Tres, dos, uno. La esencialidad de... Del... No te da la... ¡Chao, Leticia! ¡Fuera! No te da... No te da... Próxima pregunta. Próximo participante. Próximo oyente. Termina en 201. Sí. Sí. Termina en 201. Hola. El reto. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Peti? ¿Cómo andás, hijo? Estoy preocupado, ¿eh? Porque la gente no sabe mucho de lo que está pasando. Bueno, a ver. ¿Cómo es su nombre, joven? Gabriel. Gabriel. Tres preguntas tenés que responder para ganarte la cafetera. ¿Están listos? Atención. Dale, dale. La primera. En las últimas horas se decretó la esencialidad de qué servicio. De la Nasta. ¡Correcto! Combustibles. Gabriel. ¿Tenés auto? No, me fue a andar un dos en dos años, Peti. Te felicito. Muy bien. La única alegría me la da ver a Ica. Bueno, muy bien, Gabriel. ¿Cuántos hinchas macabeos hay, eh, a partir de este año? Gabriel, contanos. ¿Te afanaron dos autos? Sí, dos autos. ¿Y lograste conseguir algo o no los encontraste? No, no. El primero no tenía seguro. Y el segundo tenía seguro. ¡Baludo! Y tenía trazado el mes una cuota y marché. ¡No! ¿Qué? ¡Ay, la pucha! No te puedo creer, Gabriel. Y ahora, a pata, ¿no? A pata, sí. Aparte que yo lo preciso para laburar, ¿viste? Sí. Me mataron. ¿Estás contento, entonces? ¿Saluda a la gente que te afanó los autos? Saluda a todos los muchachos. Sí, sí. ¿Estás contento, no? Con todo. Sí, sí, sí. Impecable. Bueno, impecable. ¿Qué te voy a contar, Peti? Gabriel. Sí. Segundo. Por lo menos le ganó una cafetera, papá. Atención. Sí, mirá. La verdad, después de esto, tengo ganas de llevarte un auto. Mirá lo que te digo. Gabriel, la primera pregunta está bien respondida. Y la segunda, la siguiente. Sal. ¿Qué equipo se consagró campeón anoche de la NBA? Los Warriors. ¡Correcto! 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 Bueno, si respondés correctamente esta próxima pregunta. Bueno, dámelo a ayudista, Peti. Bueno. Atención. Va la pregunta. Vale. Atención. Apellido de la mediática y el periodista deportivo argentino que se vieron envueltos en una infidelidad que lo involucra con la talla height. El alfil. Creo que no es el tenista. No, no es el caballo ni el alfil. Tampoco es la reina y el rey. Si no es el caballo ni el alfil, es... ¿Y la torre o la reina? ¡Correcto! ¡La dijo la torre! Sí, sí. Pará, ¿me pareció a mí o dijo la torre? Sí, dije la torre. Dijo la torre, ¿no? Dijo la torre. Bien dicho. ¿Cómo sabía, Gabriel? No, la verdad que no la sabía, Peti, no. Me querí que era algo de Pico Mónaco, pero no. Ah, pensaste que era Pico Mónaco, ¿no? Sí. Que se está comiendo... Bueno, te ganaste la cafetera. ¿Querés ganarte la jarra eléctrica? Sí, me vi el impecable. Bueno. Nombre de la agrupación, del movimiento que protagonizó un incidente de tránsito en la rambla de Montevideo entre un auto y la bicicleta. Ay, Massa... Ay, Dios, si estoy escuchando todo el programa. Por favor, no critiquen, ¿eh? Que no, no, si no lo saben, no critiquen. Massa crítica. ¿Eh? ¿Cómo? Massa crítica. ¡Correcto! Correcto. ¿Cómo sabías? Vamos todavía. No, si estoy escuchando todo el programa en el último que venía en el último... Claro, acá me estaban diciendo, borralos si no sabes. Y yo dije, no critiquen a este tipo. Claro, por favor. Dios me libre. ¿Te ganaste la jarra eléctrica? Bueno, impecable, pero si tú sabes. Algo es algo. ¿Querés ganarte ahora la plancha? Dale. Por si agarrás a los que te afanaron el auto. ¿La agarrás bien caliente? Seguro. ¿En qué parte del cuerpo se las pone? En el pecho. Ahí está, bien caliente. Bien. Próxima pregunta. Atención. Senador que propuso eliminar las tarjetas corporativas de las empresas públicas. Atención. Para el de... ¡Tres! ¡Dos! El partido que está solo, el independiente, ¿cómo es? ¡No! ¡No me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Ahora! 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 ¡Mieres! ¿Cómo? ¡Mieres! ¿Y nombre de pila? ¡Pablo! ¡Pablo! A ver, mire, puede ser, sí. ¡Pablo! ¡Correcto! ¡Vamos todavía! Te ganaste los tres electrodomésticos en Utah, Gabriel. Bueno, gracias, Peti. Siempre te escucho, Peti. ¿Cómo haces, loco? ¿No te puedo creer? Mira, yo tampoco. No te puedo creer. No, no, no. Pará, pará. No, no, no. Tenemos que seguir llamando gente. ¿Qué me importa? ¡Gracias, Gabriel! No, tenemos que seguir llamando gente. Por favor. Próximo. Celular que termina en 008. Celular que termina en 008. Vamos con otro. Pará, vamos a darle chance de nuevo. Capaz que se puso nervioso. Llamar de nuevo 008. Última vez 008. 008. Chuchu. Ahí va. ¿Cómo se ganó los tres electrodomésticos en Tipo? Increíble. Para la gente que dice que la gente no está informada. Sabía todo. Todo. Todo sabía. Vamos con otro. El último. 4-4-9. Última oportunidad. Ah, Peti, yo le pondría la plancha bien caliente en las manos para que no toquen lo ajeno. Qué buena propuesta de comunicación. Re pacífica y sensata. Hola, Peti. El reto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Escuchaste a Gabriel que se ganó todo? Sí, escuché, escuché. Increíble, Esteban. La verdad que vos no podés quedarte atrás. Vamos a ver qué pasa. No. Primera pregunta. ¿Estás listo? Sí. Luis Suárez y Lionel Messi, con sus respectivas familias, están de vacaciones. ¿En qué lugar, qué lugar eligieron para veranear? ¿Y? 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 No, no. ¿Y? ¿Usa no o visa? ¿Y visa? ¿Qué dijo? Pero yo justo me estaban preguntando si quería mozarella o visa. ¿Qué dijo? Pisa. Pisa. Chau, andate. Chau, chau, Esteban. Chau. Dijo pizza. ¿O dijo Ibiza? Ay, ay. ¿Era la mujer de Messi? Es la mujer de Suárez también muy bonita, ¿no? Bueno, pero la mujer de un amigo, o sea, el otro lo va a conocer. Bueno, yo le cambié. ¿Y de C. Fabregas? ¡Nos vamos a la pausa! ¡Nos vamos a la pausa!